A las fiestas De mi tierra, de mi progreso querido En este 30 de junio, con orgullo he venido A visitar a mis padres y a toditos mis amigos En sus fiestas patronales, venerando a nuestra Virgen Mi Santa Rosa de Lima, toda la gente te estima Estamos agradecidos de ser por ti bendecidos El Gran Genal y Pastora, la Gavia y Santo Domingo Puerta del Río y Villajuares, el Tepo San y Cerritos Gran parte de Zona Media, asistiendo a mi ranchito Y échale a mi compa Antonio Reyes, toda la familia Bolaños Y el amigo Adrián Guerrero, puro corazón San Luis Potosí ¡A poco no, don Cayo! Vámonos a divertir, alián su charro la escuela Con sus jinertes y todos, que van a participar Mientras toca un buen conjunto, de fama internacional Quiero mandar un saludo para un amigo sincero Querido por mucha gente, aquí y en el extranjero Antonio Reyes se llama, experto en los jaripeos Me despido a mis amigos, cantándoles estos versos De mi progreso querido, lugar donde yo he nacido Espero sea de sagrado, este mi humilde corrido